Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos acá a mediodía nuevamente con ustedes para un nuevo tema que como siempre es gracias a Ultra Ucflex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Ucflex, energizante y antiestrés. Ultra Ucflex presenta. Bueno, en esta cinturita de semana en la que estamos ya día miércoles 2 de diciembre, estaremos conversando acerca del cáncer de vesícula. ¿Con quiénes estaré? Bueno, les cuento luego de la cápsula. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Ucflex, energizante y antiestrés. Ultra Ucflex presentó. El cáncer vesicular es una condición que se origina en la vesícula biliar, provocando alteraciones en el tejido de este órgano que tiene forma de pera y está situado debajo del hígado, en la parte superior del abdomen. Este almacena la bilis, un líquido que se elabora para digerir la grasa. Esta enfermedad se forma cuando las células sanas de la vesícula manifiestan cambios o mutaciones en su ADN, causando que crezcan sin control y que continúen viviendo cuando éstas, por lo general, morirían. La acumulación de células crea un tumor que puede crecer más allá de la vesícula y extenderse a otras partes del cuerpo. En muchos casos, este padecimiento inicia en las células glandulares que recubren su superficie interna y puede ser difícil de diagnosticar porque a menudo no provoca signos o síntomas específicos. Además, la naturaleza relativamente oculta de la vesícula facilita que el cáncer crezca sin ser detectado, pero si este es descubierto en su etapa inicial, la probabilidad de cura es muy alta. Si quiere conocer más sobre el cáncer vesicular, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros invitados estarán hablando de este interesante tema. ¡Acompáñenos! ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó Bueno, vesícula biliar y cáncer de vesícula, de eso estaremos conversando el día de hoy. Tengo el gusto de tener conmigo ahora aquí presencial, ya no vía Skype, a la doctora Tami Carrillo, cirujana oncóloga. Hola, guapísima, como siempre. ¿Qué tal, Tami? ¿Cómo estás? Bien, todo súper bien. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Ya contenta en el ambiente navideño. Claro, fue lo primero que dije. Es increíble cuánta Navidad hay en este lugar ya. Excelente, Tami. Bueno, de verdad que es un placer para tenerte aquí con nosotros. Y este día estaremos hablando de un tema que la gente puede pensar que tan frecuente es, pero pues sí se da. Es uno de los cánceres que está y realmente más frecuente probablemente es lo que la gente piensa. Así que conversemos un poco, comencemos por lo básico, que es la vesícula, dónde está, para qué sirve. Claro, bueno, realmente la incidencia del cáncer de vesícula es muy baja. Sin embargo, usualmente cuando encontramos un cáncer de vesícula lo vamos a encontrar en estadios más avanzados porque es muy silencioso. Cuando hablamos de qué es la vesícula biliar, sabemos que es un órgano en forma de pera que está justo abajo del hígado y tiene la función de guardar la bilis. Pero, ¿dónde se produce la bilis? La bilis usualmente la está produciendo el hígado, luego baja por unos tubitos que se llaman conductos biliares y va a llegar hacia el intestino, hacia el intestino delgado, donde va a desembocar y ahí va a liberar la bilis. ¿Y cuál es la función de la bilis? Porque eso es bien importante. Claro, la función de la bilis es poder procesar las grasas. Es parte de la digestión. Sí, porque la gente en casa está acostumbrada a escuchar, lo que pasa es que se me derramó la bilis, ¿verdad? Porque cuando estás enojado, ¿verdad? Es una expresión bastante común, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos que la bilis es esta sustancia que nos favorece o ayuda realmente a la digestión adecuada de las grasas. Se produce en el hígado y llega al intestino delgado. Así es. Entonces, la función de la vesícula en este trayecto es precisamente... Claro, cuando la bilis no llega al intestino porque no tenemos grasas que digerir, obviamente tenemos que guardarla, no la vamos a seguir desechando. Entonces, lo que pasa es que estos conductos se cierran, la bilis regresa y se va a guardar a la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar viene siendo un reservorio de bilis. Una bodeguita donde tenemos guardada la bilis. Es importante mencionar que aquí vamos a hablar un poquito del páncreas también, porque el páncreas desemboca en el mismo conducto que desemboca en las vías biliares. Porque es importante, más adelante vamos a ir viendo un poquito cuáles son los síntomas, qué pasa cuando este cáncer avanza y si sabemos más o menos cómo está estructurado todo, vamos a entenderlo mucho más fácil. Pero ya que mencionaste el páncreas, hablemos realmente de la relación anatómica que tienen y la función también un poquito del páncreas para que la gente esté también sabedora y conocedora de eso. Claro, el páncreas va a estar justo después de nuestro estómago, detrás del estómago y va a estar desembocando también en la segunda porción del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces, como les mencioné, desemboca justo en el mismo lugar y la función es poder tirar enzimas que también son parte de la digestión, que van a ser parte de la digestión de carbohidratos, de las carnes. Y es ahí donde empezamos a ver complicaciones si estas enzimas no logran salir del páncreas. Y la otra función importantísima también del páncreas es la regulación de la insulina, del azúcar en sangre a través de la insulina. Así es, tiene una función endócrina y una exócrina. La exócrina es la parte donde podemos ver que es parte de la digestión y la endócrina es la parte donde regula insulina, glucosa junto con la insulina. Así que todos estos órganos están en íntima relación dentro del abdomen, están muy cerquita todos, ¿verdad? Porque definitivamente todo está cerca, y esta continuidad es la que lógicamente en caso de la inflamación de uno puede afectar al otro. Ya no digamos en caso de un cáncer en cualquiera de estos, pues definitivamente va a afectar todo. La vesícula como reservorio, como bodeguita de bilis, hablemos un poco de los famosos cálculos en la vesícula. Bueno, usualmente los cálculos están relacionados a que la bilis va a quedarse adentro de la vesícula, porque hay algo que está evitando de que la bilis salga. Cuando la bilis queda adentro de la vesícula, pasa lo mismo que pasa en cualquier charco de lodo. Primero el lodo es muy líquido, luego se va secando y este lodo se va haciendo un poquito más grueso, se vuelve un lodo como arcilla, y posteriormente tenemos piedritas en un charco, pues lo mismo pasa en la bilis. Y estos cálculos están adentro de nuestra vesícula y no siempre van a causar síntomas. Pero cuando causan síntomas es porque estos cálculos han migrado y han tapado nuestra vesícula y van a hacer que esta se inflame. Además, estos cálculos pueden viajar por los conductos que mencionamos anteriormente, por las vías biliares. Y si estos bajan por ahí, pueden llegar y tapar el páncreas y darnos una pancreatitis, o pueden tapar estos mismos conductos y darnos una colangitis, que ya son enfermedades un poco más graves, que sí necesitan ingreso y muchísimas otras intervenciones. Bueno, y que dan esa clase, esos famosos cálculos pueden dar una clase de dolor, los clásicos cólicos biliares. Claro. La verdad que ya la gente los conoce porque son famosos, espero que no los conozca porque los haya tenido, pero definitivamente son cuadros de mucho dolor y que quizá los hombres es lo que dicen que quizá es lo más comparable al parto, ¿verdad? A los dolores de parto de una mujer. Claro. Y bueno, hablando de los cálculos biliares, muchas personas tienen dolor en la parte del epigastro, es decir, muchos lo dicen como la boca del estómago que se le va hacia el lado derecho. Y es muy importante que consulten cuando tengan estos dolores, no automedicarse. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica de la vesícula es la que nos puede posteriormente dar un cáncer. Además, si tenemos algunos cálculos en la vesícula, que es este dolor que nosotros estamos mencionando, si realmente hay cálculos en la vesícula y ya nos están causando síntomas, es muy importante realizar una intervención quirúrgica antes de que estos cálculos vayan a migrar y se complique el cuadro. No, está bien interesante porque también muchas veces, por ejemplo, nosotros en el área en la que es mi área, mi especialidad en obstetricia, en ginecología, muchas mujeres durante el embarazo de pronto empiezan con vómitos y vómitos y vómitos y es aquella vomitadera y realmente cuando venimos a buscar también siempre mandamos una ultrasonografía abdominal para ir a buscar precisamente si hay cálculos y hay cálculos en vesícula. Entonces, ese es un signo de alerta para usted también, si es que acaso está embarazada. Pero muchas veces el problema, lo que tú mencionabas es que ese dolor en la boca del estómago, la gente dice, ay, gastritis, y ahí va a la farmacia a comprar cualquier tontera o lo que le dé el vecino o lo que le dieron hace un año y se lo toma y ya se me quitó y se le olvidó. No, nunca se le imagina que puede tratarse de vesícula. Así es. No, y como tú mencionabas, realmente el embarazo nos predispone a tener cálculos, es una de las causas para poder tener cálculos. Otra es la obesidad, que la obesidad ya sabemos que es una enfermedad que nos va a dar muchísimas complicaciones y hay muchísimas otras causas. Entonces, es muy importante que consulten. Puede ser que no sea que tenga cálculos en la vesícula, pero si los tiene y ya le están dando síntomas, podemos evitar complicaciones como las que mencioné, como la pancreatitis, la colangitis, que son, que pueden poner en riesgo nuestra vida. También se habla, bueno, ya dijimos, ¿verdad? La obesidad, el ser mujeres, es porque las mujeres tenemos mayor predisposición. Y la otra situación que te quería preguntar era la diferencia entre cálculos, arenillas, lodo biliar, pero me lo respondes luego de la siguiente pausa, en la que vamos a ver el avance de TN21. Y ya volvemos. Muy bien, estamos con la doctora Tami Carrillo, cirujana oncóloga, este día conversando acerca del cáncer de vesícula biliar. Si usted está sentadito ahí con nosotros desde el inicio del programa, ya aprendió que la vesícula, donde está su relación con el intestino, con el páncreas, su función, ya aprendió los cálculos, una información muy importante de que todo lo que la doctora Tami nos explicó. Entonces ahora, Tami, hablemos ya en sí cuáles son las causas del cáncer vesicular. Ya dijiste que no es tan frecuente, pero que desgraciadamente cuando se encuentra, se encuentra en estadio bien avanzado. Sí, es importante ahorita que hablábamos de cálculos, la principal causa de cáncer en la vesícula son los cálculos biliares. Se dice que 4 de cada 5 personas a las que se les diagnostica cáncer de vesícula van a tener cálculos relacionados. Como mencioné anteriormente, y eso sí quiero decirles que quede bien claro, es que no es tan común el cáncer de vesícula biliar. Sin embargo, los cálculos van a ser el principal desencadenante. Usualmente, el cáncer está relacionado mucho a la inflamación, a una inflamación crónica. ¿Qué pasa? Como el cuerpo está con esta inflamación crónica, tiene que mutar sus células para poder defenderse de esta inflamación. Y cuando estas células cambian para defenderse de esta inflamación, muchas veces cambian y se malignizan, y ahí es donde empieza un cáncer. Muy bien, entonces se me había olvidado que te dejé en el tintero la pregunta, la diferencia entre cálculos lodo y arenía biliar. Bueno, como mencioné anteriormente, yo lo pongo siempre como un charco de agua. Hay un charco de agua donde normalmente es la bilis, pero este charco se va secando. Cuando el charco se va secando, se va formando un lodo. Posteriormente, el charco se sigue secando y se forma una arenía. Cuando es lodo o arenía, empieza a ser un poco más peligroso. ¿Por qué? La vesícula se conecta a las vías biliares por un conducto pequeño que se llama conducto cístico. El diámetro de este conducto no es muy grande, es pequeño realmente. Pero cuando hay arenía, esta arenía puede viajar por este conducto y puede llegar a tapar ya sea el páncreas o la vía biliar. Y los cálculos ya son un poco más grandes y usualmente muchísimas personas tienen cálculos y no causan síntomas. La indicación quirúrgica inicia cuando ya tenemos síntomas. Muy bien, entonces eso es bien, eso es importantísimo porque si de pronto va, ¿qué pasa si de pronto a una persona va y por chequeo ya sea fortuito o porque le indicaron buscando otra cuestión, encuentran que tiene arenías? ¿Cuál es la recomendación en ese caso? Si no está dando, si no está dando en teoría, no está dando síntomas. Bueno, inicia con un cambio de hábitos. Sabemos que los cálculos están muy relacionados a comidas con alto consumo de grasas. Entonces, obviamente vamos a iniciar con un cambio en la dieta. Además de un cambio en la dieta, el peso, es muy importante controlar el peso. Si estamos en un sobrepeso o obesidad, tenemos mayor riesgo a tener cálculos y por ende mayor riesgo a tener hasta cáncer de vesícula. Entonces, lo primero que se da es un cambio de hábitos, de dieta, de hacer ejercicio y demás y saber que al mínimo síntoma este paciente debe consultar porque ya tenemos una advertencia de que ya estamos formando arenía o estamos formando cálculos, ¿qué va a pasar posteriormente? Muy bien, entonces ahí tenemos. Si usted de casualidad tiene esta, una ultrasonografía, esto es como cuando le dicen a la gente que tiene hígado graso que no le hacen mucho caso. Exacto. No le hacen mucho caso. Entonces, de pronto, una ultrasonografía abdominal en la que le dicen que tiene arenía o que tiene algún calculito chiquito, ojo, ese es un signo de alarma para usted, es un aviso que se puede complicar más adelante. Por lo tanto, ahí es de comenzar a cambiar esos hábitos, como bien dice Tami. Ahora, Tami, causas entonces de cáncer vesicular, la más importante es la presencia de cálculos. Además, creo que muchas personas nos hemos hecho una ultra y de repente vemos que hay un pólipo en la vesícula. Estos pólipos vesiculares también pueden cambiar y convertirse en cáncer. Entonces, cuando sí tenemos un pólipo, ahí sí es una indicación quirúrgica porque estos pueden degenerarse a un cáncer. Además, como mencioné anteriormente, la obesidad es un factor de riesgo para la formación de cálculos. Además de la obesidad, ser mujer. Nosotros como mujeres tenemos tres a cuatro veces mayor riesgo de tener cáncer de vesícula que los hombres. Eso es un factor muy importante. Y además, hay una enfermedad que se llama colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante es la inflamación de la vía biliar. Como mencioné anteriormente, la inflamación constante nos puede generar a un cáncer posteriormente. Bueno, entonces ahí lo tienen señoras, señoras con sobrepeso, con obesidad. Ojo, ahí va otro avisitor, ¿verdad? Tenemos ya el enlace vía Skype con el doctor Fidel Campos, quien es oncólogo radioterapeuta. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Qué bueno poder estar compartiendo con ustedes, con la doctora Carrillo. Es todo un gusto. Muchísimas gracias por siempre aceptar ahí, darnos, regalarnos su tiempo para hablar de estos temas tan interesantes. A ver, Fidel, hemos hablado con Tami, no hemos llegado en sí a hablar de los tipos de cáncer, pero podríamos comenzar un poquito de atrás para adelante y hablemos del pronóstico que tiene el cáncer de vesícula en el momento en el que se encuentra. Bueno, al igual que la gran mayoría de tipos de cáncer que hemos hablado anteriormente, el cáncer en la vesícula biliar también tiene mucho que ver con el tamaño, con el estadio en el que se encuentra. Es una de las cosas primordiales y por eso es importante, y lo que recomendaba la doctora acerca de qué personas son las que tienen factores de riesgo, es importante que hagan sus chequeos, que ante síntomas, aunque sean síntomas sutiles o síntomas muy pequeños, siempre hagan una consulta porque vale la pena revisar qué es lo que está pasando. A veces pueden ser inflamaciones, pueden ser lo de los cálculos, que es bastante frecuente, pero vale la pena encontrar este tipo de lesiones, porque entre más pequeñas, ahí sí lesiones muy chiquititas a veces pueden hacer bastante daño, porque la vía biliar es un conjunto de estructuras que están muy cercanas unas de otras y cuando una empieza a funcionar mal, pues hace también un efecto sobre las otras y esa es la razón por la que a veces es un poco difícil hacer el manejo de estos casos y si es más un cáncer lo que se ha encontrado, entonces es bastante complejo poder solucionar el problema, por eso es importante encontrarlo muy pequeño. Y el pronóstico en estos casos también viene dado de ahí de la mano de la experta, que es la doctora Carrillo, para este tipo de cirugías, que es importante también eso, el hecho de que una buena cirugía es un factor también pronóstico en estos casos. Entonces el hecho de encontrarlo temprano, que la cirugía que se haga sea con la finalidad de erradicar este cáncer, porque muchas veces es un hallazgo incidental, por eso es importante antes, cuando se encuentra alguna normalidad, verificar bien qué es lo que está pasando, porque si es un cáncer, el tipo de cirugía es diferente y la cirugía, cuando se hace bien al principio, es un factor pronóstico a favor del paciente. Desde ahí comienza todo un evento de ir ayudando al paciente a solucionar su problema. Entonces una cirugía tiene que ser una cirugía con miras a erradicar un cáncer, por las manos expertas, para que esto se convierta en un factor a favor del paciente. Muy bien, gracias Fidel. Entonces es importantísimo, como bien dijo Tami, encontrarlo tempranamente y lógicamente pues darle los pasos y el seguimiento rapidito y la técnica adecuada durante la cirugía. Pero hablemos un poquito, ¿cómo puede alguien sospechar que tiene un cáncer? ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, cuando ya tenemos síntomas, ya estamos hablando que el cáncer está más avanzado. Usualmente cánceres en estadios tempranos no nos van a dar mayor síntoma. Entre los síntomas podemos encontrar un paciente con el dolor abdominal que estamos mencionando, pérdida de peso. El dolor abdominal, te interrumpo, el dolor abdominal, ¿cómo es? ¿Es un dolor continuo, constante, es tipo cólico, es en el área de la boca, del estómago, puede ser todo el vientre? Porque la gente que está en casa está ahorita viendo a dónde le duele. Claro, el dolor abdominal usualmente, como dicen las personas, en la boca del estómago y se va hacia el lado derecho. Usualmente está relacionado posterior a la ingesta de grasas, pero cuando ya tenemos un cáncer, el dolor ya se vuelve más continuo, porque ya tenemos algo que nos está dando una irritación constante. Además, bueno, del dolor y de las náuseas, podemos ver pérdida de peso en estos pacientes. Entonces, cuando ya hay afección de las vías biliares, el paciente puede tornarse de un tinte amarillo, que nosotros llamamos ictericia. Además de esto, empieza a ver que las heces se convierten en color blanco. Esto es porque la bilis es quien le da el color a las heces. Entonces, como la bilis ya no puede bajar por la vía biliar hacia el intestino, la bilis se regresa, se va por la sangre y nos da este color amarillo. Es lo que normalmente mencionamos, es oscura. ¿Por qué? Porque, como insisto, ya no puede bajar por el área del intestino, se va por la sangre y luego llega a los riñones y la desechamos ahí. Entonces, son como algunos de los síntomas que podemos ver, pero insisto, estos síntomas son cuando ya el tumor está mucho más avanzado. Muy bien. Entonces, en caso de tumores chiquititos, básicamente no va a dar a lo mejor ningún síntoma, sino que probablemente dolor en la boca del estómago esporádicamente, podría ser. Por lo tanto, es tan importante, vuelvo y repito, que si usted que está en casita, es de los que padece y dice, es que tengo gastritis, ¿verdad? Y porque me ve la boca del estómago, pero de vez en cuando y me toma una pastillita y se me quita. Ojo con eso. Hay que consultar y, bueno, para que le hagan el diagnóstico. Pregunto, ¿cuál es la forma de diagnosticarlo, Fidel? Aparte de la clínica y la sospecha. Bueno, inicialmente la ultrasonografía es un buen método para poder encontrar alguna normalidad. No es el mejor método para poder descartar bien cuáles son las áreas que están afectadas, pero inicialmente nos puede dar bastante información. Cuando se tiene una sospecha a través de la ultra y se quiere ahondar un poco más a ver qué es lo que está pasando, obviamente podemos hacer una resonancia magnética. Y de hecho la resonancia magnética en estos casos le llamamos colangio-resonancia, porque es un estudio que puede hacer un poco más fino o ver de manera más perfecta esas estructuras que ya hemos mencionado. Entonces, con la resonancia magnética no podemos, igual que cualquier otro tipo de cáncer, decir que es un cáncer o descartar que es un cáncer, pero da más indicios y muestra bien cómo está afectada estas estructuras que están ahí. Y eso le da bastante información a la hora de que el cirujano vaya a hacer un tipo de procedimiento. Como decía, en los casos en los que se piense que y se tenga altas sospechas que es un cáncer, pues el procedimiento va a ir en mirada a eso. Si las lesiones son un poco más avanzadas, como lo mencionaba la doctora, en algunos casos se prefiere inicialmente ir a hacer una biopsia para poder identificar bien que de verdad se trata de un cáncer y qué tipo de cáncer, porque igual pueden haber diferentes tipos. Y cuando ya se confirma que lo es, entonces ya se programa el tratamiento que seguiría. En algunos casos, en los que no se puede hacer cirugía, pues habrá que buscar alternativas, pero siempre es necesario hacer la confirmación del diagnóstico mediante una biopsia, ya sea por medio de la cirugía o por medio de procedimientos endoscópicos que también hoy en día se pueden hacer y con bastante seguridad. Y nos dan también muy buena información acerca de cuándo se logra tomar estas muestras de los tejidos que se ven de manera normal en la vesícula. Muy bien, entonces la ultrasonografía como primera línea, dijéramos, no es el ideal, no es el gol estándar. Entiendo que sería que la biopsia sería el gol estándar para dar un diagnóstico. La biopsia se hace mediante endoscopía. Sí, lo que pasa es que nosotros lo llamamos CEPRE, que no es una endoscopía como tal, pero funciona de la misma manera. Lo que hace es meter un tubito que lleva una cámara que se va por la boca, luego llega hacia el intestino, como mencioné anteriormente, donde desemboca la vía biliar en el intestino. Entonces, justo en el duodeno, en la segunda porción, llega a esta camarita y logra ver el orificio donde está desembocando. Ahí es donde introducen instrumentos especiales para poder tomar una biopsia. Sin embargo, insisto, esto ya como mencionó el doctor, en estadios más avanzados, el poder tomar una biopsia de este tipo. O incluso se puede hacer por medio de radiología, que lo pueden hacer por intervención, pero son ya estadios más avanzados. Cuando son estadios tempranos, usualmente cuando son estadios tempranos, se descubre un cáncer de vesícula porque le quitaron la vesícula por otra razón. Quizás porque tenía cálculos, quizás porque tenía un pólipo, porque había estado con nodo biliar y mucho dolor. Y cuando quitan la vesícula y esta vesícula va a patología, es donde descubren que realmente lo que había era un cáncer. Importante saber que la sobrevida de estos pacientes a cinco años es aproximadamente un 60% cuando son en estadios tempranos. Y como dice el doctor, se ha realizado una muy buena cirugía. Sin embargo, esta va disminuyendo a medida van aumentando los estadios y el factor pronóstico cirugía. Bueno, vámonos a una pausa. Hoy es miércoles. El doctor Samuel Ramírez nos brinda consejos muy útiles para cuidar a nuestros bebés, nuestros niños en casa. La sección Mi Pediatra en Casa. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez. En esta oportunidad en tu sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de la pañalitis. La dermatitis del pañal o pañalitis es una inflamación del área o de la piel que se encuentra en la región del pañal que puede ser provocada por contacto directo con sustancias irritantes, en especial como orina, algunos líquidos que pueden acompañar las heces de los bebés, pueden provocar cierta irritación en el área de la piel del pañal. En especial cuando esta no está adecuadamente preparada o no tiene defensas adecuadas. ¿Cómo puede pasar esto? Cuando no hacemos uso adecuado de las cremas protectoras o crema antipañalitis, que se puede llamar de esa forma, para mantener una barrera mecánica que evite que estos líquidos entre en contacto con la piel y evitar así su inflamación, la irritación, el dolor y cazón en algunos casos y en la gran mayoría de casos sobre infección por virus y bacterias, en especial también hongos, pueden provocar diversidad de síntomas y molestias al bebé. El cambio frecuente de los pañales o la utilización de pañales reutilizables como diaper o algún otro tipo de material pueden hacer que disminuya la frecuencia de este tipo de patologías. Es un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Estás viendo Salud TV Muy buen provecho a usted que está almorzando. Me encanta que esté pendiente. Me encanta y sabe. La idea aquí no es volverlos ni paranoicos ni afligirlos, pero sí quiero que aprendan y sepan cuándo consultar y no automedicarse. Y les digo esto, ¿por qué? Porque ya tengo varias preguntas. Eso significa que hay dudas y significa que están poniendo atención. Veamos la primera de ellas. Dice, mi nombre es María. Hola María. Los sintonizo desde Apopa. Saludos. Nunca me pierdo el programa y quiero saber si se puede llevar una vida normal sin la vesícula. Buena pregunta María. Muchísimas gracias. A ver, Tami. Claro, se puede llevar una vida perfectamente normal sin la vesícula. Insisto, llevando una buena alimentación. Y es que una buena alimentación no es una dieta que tenemos que tener cierto tiempo. Restricción. Claro, y no es una restricción total y no es solo por un periodo para adelgazar. Sino que es un cambio radical de vida, una buena alimentación para siempre, para poder tener beneficios en toda nuestra salud. Como mencionamos, la bilis continúa produciéndose, la bilis continúa descendiendo por las vías biliares, por ende no es que vayamos a tener problemas para procesar las grasas. Sin embargo, se recomienda disminuir, porque claro, ya no tenemos un reservorio que podía tirar grandes cantidades cuando comíamos aquellos grandes platos de comida con chicharrones. Todas las boquitas fritas. Claro. Entonces, sí tenemos que disminuir el consumo de grasa, pero por lo demás, llevamos una vida completamente normal. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. La siguiente nos dice, hace poco me realicé algunos chequeos y aún no me han entregado los resultados y tengo dudas sobre cuánto tiempo de vida es la expectativa para cada caso o etapa en la que se encuentre el cáncer. Soy Mayra López desde Santa Ana. O sea, saludos Mayrita, pero si ha realizado chequeos y no le han dado los resultados, ay no, tampoco no se aflija, veamos. Claro. Porque, o sea, no quiere decir que usted tenga algo, primero Dios, pero bueno, vamos a ver. Expectativa de vida, Fidel, por favor, expectativa de vida es contigo. Bueno, habíamos hablado de eso. Si se hace un buen tratamiento, un buen procedimiento, puede ser muy buena y puede pasar, como bien decía la doctora, sin mayores efectos, sin mayor problema en su vida. Lo de los chequeos es muy bueno, qué bueno que los está realizando porque siempre es importante hacerlos. Nunca hay que descuidarse. Obviamente siempre pone nervioso el esperar los resultados y obviamente lo que parece está pasando, pero confíe que si el tratamiento ha ido bien, todo va a caminar bien. Los chequeos a veces alguna normalidad puede aparecer, pero para eso son, para encontrar esas normalidades temprano y para poder corregir cualquier problema que ahí se pueda encontrar. Muy bien, gracias, Fidel. Vamos a ver, tenemos más preguntas. Le damos la siguiente. Vamos a ver, ahí tiene la amiga. Bueno, yo he padecido de salmonella y me dijeron que me puede dar cáncer vesicular. ¿Será esto cierto? Yo tengo 35 años. Gracias, amigo, porque sí se nos había olvidado la salmonella también. Claro, sí. Específicamente eso es lo que iba a decir. Ese es otro de los factores de riesgo para poder tener cáncer de vesícula y está relacionado a que nos da una inflamación constante. Entonces, insisto, la inflamación constante es la que nos puede dar el cáncer y la salmonella sí está asociada a cáncer de vesícula. ¿Qué puede hacer él entonces, aparte de llevar un estilo de vida con hábitos saludables, disminuir la grasa y todo? Bueno, igual tiene que hacerse sus chequeos anuales, consultar anualmente a su médico. Acuérdense que no solo es consultar por la vesícula, es consultar por todo nuestro cuerpo. Entonces, tiene que estarse haciendo sus chequeos, a cualquier síntoma tiene que consultar y estar pendiente porque si ya tenemos un antecedente, sabemos que nos puede dar. Sin embargo, no es de alarmarse porque, insisto, el cáncer de vesícula tiene una incidencia muy baja. Entonces, no es que porque tengo tuba de salmonella, definitivamente voy a tener cáncer de vesícula. Sí está asociado, pero no quiere decir que 100% tengo riesgo de tenerlo. Muy bien, Tami, eso que es importante porque definitivamente dijiste, no diste datos, cifra exacta, pero qué tanto, o me la repetís, ¿cuál es la incidencia en porcentaje, dijéramos? De tener salmonella y... No, de cáncer de vesícula en general. La verdad, en El Salvador, por ejemplo, no tenemos datos exactos. La incidencia sí es muy baja y usualmente se agrega a otros tumores, porque no viene siendo de los primeros ocho. Entonces, sí, la incidencia realmente baja. Bueno, así que, amigo, no se preocupe, mantenga su vida saludable, haga sus chequeos y, bueno, hay que confiar también en Dios. No vamos a estar también pensando todo el tiempo que nos va a dar cáncer, pero hay que cuidarse para eso. Siguiente pregunta. Veamos la siguiente pregunta. Dice, soy morena y los veo desde Soyapango. Saludos hasta Soyapango, amiga. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer en la vesícula y quiero saber si eso aumenta mi riesgo de padecerlo a futuro y qué puedo hacer para prevenirlo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, Fidel, ¿tiene en algún momento alguna incidencia en la herencia o la genética en el cáncer de vesícula para poder tranquilizar a nuestra amiga? No, no. El cáncer de vesícula, el propiamente de vesícula que nosotros conocemos como adenocarcinoma, que es el más frecuente que aparece en la vesícula, ese no tiene ninguna relación de herencia. Entonces, no hay ningún peligro ni un riesgo adicional en los descendientes de una persona que ha tenido cáncer de vesícula. Muy bien, gracias, Fidel, por responderle. Ahora bien, si usted, amiga, lo quiere prevenir, pues ya dijo Tami, es a cuidarse, a no tener sobrepeso, mucho menos obesidad, a comer balanceadamente, a hacer ejercicio y a hacerse sus chequeos. Ya volvemos. En estos momentos de la nueva normalidad, la mejor arma contra el COVID-19 son las medidas de protección. Recuerda siempre usar mascarilla, lavarte las manos frecuentemente, utilizar alcohol gel y mantener un adecuado distanciamiento social. Si tienes algún síntoma asociado a esta enfermedad, puedes contactar al Dr. Manuel López Ramos al teléfono 2263-4906 y al 7851-7688. O búscalo en Facebook como Neumólogo Dr. Manuel López Ramos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar poniendo atención y por enviarnos sus preguntas. Vamos a continuar respondiéndolas, veamos la siguiente. Quiero preguntar a la doctora que si yo sospecho que tengo problemas en la vesícula, ¿qué exámenes debo hacerme para saber si realmente es esta? Yo he estado padeciendo dolor abdominal a mi lado derecho y ya consulté, pero el problema persiste. Mi nombre es Claudia Lainez y tengo 44 años. Gracias Claudia por escribirnos. Es mujer, es joven y dolor del lado derecho. Claro, el examen que podemos realizar, el principal como mencionó el doctor, es el ultrasonido. En el ultrasonido vamos a poder, es un ultrasonido abdominal, vamos a poder verificar si realmente hay cálculos en la vesícula, si hay algún pólipo, si hay algún tipo de inflamación crónica y de esta manera ya se pueden enviar otro tipo de estudios. Pero para verificar realmente si ya podemos iniciar con un ultrasonido. Bueno, entonces ahí lo tiene amiga Claudia. Eso es el primer paso, una ultrasonografía de hígado y vía biliares, así literalmente así póngala o una ultrasonografía abdominal de hígado y vía biliares, ¿verdad? Para que le incluyan ahí todo, le hagan el rastreo y a ver qué está pasando. Porque muchas veces incluso puede ser lado derecho, puede ser también el colon, ¿verdad? Claro. Veamos en el siguiente, mi nombre es Julio Martínez y le quiero preguntar a los especialistas, ¿qué opciones de tratamiento me pueden brindar si no quiero realizarme una cirugía? Los veo desde Santa Tecla. Gracias, me encanta que nos esté viendo desde Santa Tecla y es importantísima esta pregunta porque pues hay mucho tela que cortar por ahí. Fidel, por favor. Opción de tratamiento. Bueno, la cirugía debería ser siempre, entonces todo paciente que tiene identificado un problema en la vesícula, un tumor y se sospecha que sea maligno, debe de ir a una cirugía. Hay pocas, bueno, una de las principales razones por las que no se operan es cuando están muy avanzados y obviamente es difícil o no se ve, o es casi imposible llegar a una cirugía y que logre quitar la enfermedad sin dejar mayores secuelas. Siempre que se puede operar hay que operarlo, porque como dije al principio, la cirugía forma parte del buen pronóstico del paciente. Si se hace una buena cirugía, el paciente va a tener un buen pronóstico. Solo no se puede hacer la cirugía en aquellos casos que está contraindicado por algunas enfermedades que no están controladas y eso le sometería a algún gran riesgo quirúrgico, pero son muy pocos casos y, bueno, en esos casos se buscan alternativas como puede ser la quimioterapia y radiación. No es lo ideal porque el aplicar quimioterapia y radiación no es equivalente a hacer una buena cirugía. Entonces, no confundan porque no hay alternativas a una cirugía. No es que si yo la quiero hacer o si no la quiero. Si se puede hacer, hay que hacerla, porque es parte del buen pronóstico de estos casos. Si por algún motivo no es posible hacer la cirugía, pues bueno, vamos a buscar alternativas, pero no es que podamos sustituirla. Bueno, gracias Fidel. No quisiera equivocarme, pero creo que el amigo no nos dijo en realidad qué tenía. Solo dijo opciones de tratamiento para mi padecimiento de vesícula. Pero en el caso de los cálculos, Tami, ¿qué hay otra opción de tratamiento? Bueno, como mencioné, realmente los cálculos nos vamos a hacer una cirugía cuando nos están dando síntomas, pero si no nos están dando síntomas, esos pueden estar ahí y pueden estar ahí el resto de la vida mientras no nos den ningún síntoma. Pero eso sí que son una bombita de tiempo. Claro, son una bomba de tiempo. No sabemos en qué momento puede pronto dar síntomas y debutar con un cuadro bastante catastrófico. Claro, pero algo que sí tenemos que dejar claro, que no hay ningún medicamento que realmente pueda eliminarlos. Que me voy a tomar un medicamento, que voy a hacer este té de hierbas porque esto deshace los cálculos, eso no es cierto. Entonces, opciones de tratamiento que nosotros podamos tener alguna fórmula mágica que podamos ingerir y de esta manera desaparezcan los cálculos, no hay. Excelente. Bueno, por ahí vamos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice. Buenas tardes, soy Gloria Varela y mi pregunta es. ¿Cuál es la probabilidad de curarse el cáncer en la vesícula al someterme a los tratamientos? ¿Y cuáles serían mis opciones si el tratamiento no funciona o si el cáncer regresa? Bueno, gracias amiga por escribirnos. Fidel, vamos a ver nuevamente, nos preguntan cuál es la posibilidad y qué opciones hay y si regresa. Y de un solo hablemos de metástasis, ¿cuándo hay metástasis? ¿Hacia dónde es? ¿Hacia otros órganos? Bueno, lo había mencionado la doctora Carrillo, el pronóstico con un buen tratamiento en cáncer que están localizados, que todavía no se han salido de la vesícula, no es tan alto. Por eso es importante siempre encontrarlo, porque a pesar de que el cáncer de vesícula se encuentra temprano, su posibilidad de curarse al 100% ronda entre 60 a 70% de los casos. Entonces, no es tan alto como otros tipos de cáncer, por eso es que es tan importante hacer el manejo adecuado, completo en estos pacientes. Entonces, en los casos, el otro 40% o 30%, dependiendo de las estadísticas que veamos, va a haber una recurrencia en el futuro, es bastante frecuente que hayan recurrencias. Por eso es que hablamos lo de los chequeos, lo de los controles, sí con los exámenes adecuados también. No es simplemente porque hay muchos pacientes que confían y se van a hacer un examen de sangre, un hemograma, algún examen de bilirrubinas, y lo encuentran normal y entonces piensan que no hay ningún problema. Hay que hacer los chequeos adecuados con los exámenes necesarios. Hay casos en los que los chequeos pueden ser con ultrasonografía, hay casos en los que necesitamos estarle mandando resonancia magnética en cada uno de los controles. Entonces, siempre es muy variable. Cuando los pacientes hacen metástasis, el lugar más frecuente donde van las metástasis de cáncer de vesícula es el hígado. Es uno de los principales sitios donde van. Por eso es que siempre los exámenes van encaminados a evaluar también esa zona. Pueden hacer metástasis a huesos, pueden hacer metástasis al pulmón, pueden, igual que cualquier otro cáncer, irse a cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Pero por eso mismo es que hay que identificarlos. Ahora bien, una vez que hay una recurrencia, igual hoy en día hay métodos para hacer tratamientos en estos pacientes. Tratamientos ya sea con radiación, tratamientos con quimioterapia. Hay medicamentos especiales también en los casos de cáncer de vesícula que les conocemos como terapia blanco, que algunos de ellos también pueden funcionar bastante bien para manejar las recurrencias del cáncer de vesícula. Entonces, por eso nuevamente es importante, una vez que se ha tenido este padecimiento, mantener esos controles porque si alguna normalidad se encuentra, pues se tiene que tratar rápidamente también. Así es. Bueno, amiga, ahí tiene la respuesta. Definitivamente siempre hay opciones de tratamiento. Gracias por escribirnos y esperemos que su duda haya quedado resuelta. Ya volvemos y vamos a responder más preguntas al volver. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. El cáncer de vesícula es el tema del día de hoy. Vamos a leer la siguiente pregunta. Buenas tardes. Solamente quiero saber si la exposición a la radioterapia podría provocar cáncer en cualquier otro órgano del cuerpo. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a ver, Fidel. Esta pregunta es suya. Bueno, eso es algo que es muy cierto. Entonces, porque la radiación es algo que es dañino para nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que controlar muy bien cómo se aplica. Y de hecho, creo que ese tema también es bien mencionado cuando se habla de las radiografías o los TAC que se hacen en muchos pacientes cuando se va a hacer algunos estudios. Las radiografías y los TAC tienen una cantidad de radiación muy, muy baja que por lo general no va a hacer ningún cambio, ningún efecto en los pacientes, a menos que sean demasiado repetitivas. Y ahí es donde van las recomendaciones y donde uno les dice en qué momento se tienen que hacer uno u otro estudio. Entonces, todo eso siempre es algo que hay que mencionar. Y creo que vale la pena en este momento aclararlo porque se habló de eso acerca de las pacientes que preguntaban de qué estudios hacerse y hablábamos de que se hicieran la autosanografía. Pero estos exámenes tienen que indicárselos a su médico. No es recomendable que vayan por su cuenta y vayan a hacerse un estudio. Los resultados que ahí les van a mencionar no los van a hacer interpretar, los van a preocupar. A veces hay resultados que parecían que son anormales según lo que describen en estos estudios. Pero cuando ya se interpreta en un neurobe son cosas que a veces son completamente normales. Esa es una parte que sí quería aclarar. Ahora, regresando a lo de la radiación, cuando hacemos tratamientos de radioterapia, son tratamientos que deben de ser bien indicados por el especialista que está a cargo de estos problemas. Y son tratamientos que son bien localizados. Esa es una de las ventajas ahora con los tratamientos modernos de radiación. Antes sí era bastante difícil poder hacer este tipo de tratamientos porque los equipos que teníamos y los equipos que toman las imágenes para poder identificar la zona que vamos a tratar eran un poco bastante difícil poder hacer tratamientos muy ajustados. Hoy en día los tratamientos son tratamientos muy bien dirigidos. Se pueden hacer localizados o al área donde se está necesitando hacer el tratamiento. Y eso baja muchísimo el riesgo de que puedan aparecer cáncer a raíz del tratamiento de radiación. Por eso es que los tratamientos deben de ser muy, muy bien estudiados en el momento en que se van a aplicar y saber cuánta cantidad se va a aplicar. Y que sea, obviamente, y por suerte aquí en el país tenemos buenos equipos como hacer tratamientos a los pacientes. Y eso ha cambiado muchísimo el hecho de que los cánceres sean inducidos por el tratamiento de radiación. Excelente, doctor Campos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por todas esas aclaraciones y por iluminarnos ahí con sus respuestas. Gracias. Esperamos a usted también tenerlo próximamente acá en forma presencial. Muchas gracias. Gracias. Será un gusto. Bueno, a ver. Gracias a ustedes. Tenemos otra pregunta. ¿Verdad? Tenemos la siguiente pregunta. Ya era, según yo, era la última, pero mira, hay otra. Hola, Salud TV, los saludos. Soy mujer de 30 años y me hice una ultra de vías biliares. Me salió un cálculo de 0.5 centímetros y no me he operado porque tengo una bebé de 6 meses con lactancia materna exclusiva. Me dio un fuerte dolor y por tal razón me hice este examen. ¿Es necesario someterme a una cirugía? Porque he reducido mi dieta en esta grasa para otra vez hacer otra prueba de vías biliares y esperar un poco a que mi hija pueda comer sólido. ¿Los cálculos son cáncer en vesícula al 100% de las veces? Muy bien. Gracias por preguntarnos, Tami. Pues eso es clásico. ¿Posparto? ¿Cálculos? Y las pobres muchas veces terminan operadas después del parto y bueno, es lo mejor. Pero en el caso de ella tiene miedito. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, definitivamente sí es necesario someterse a una cirugía. Como mencioné, ya está dando síntomas. Es un cálculo pequeño, esto quiere decir que tiene más chance de emigrar y después darnos complicaciones más graves. Y la segunda pregunta, definitivamente no, los cálculos no son cáncer. E insisto, la incidencia de cáncer de vesícula es muy baja, es mucho más alta la incidencia de cálculos. Entonces, por esa parte que no se preocupe porque no todos los cálculos son cánceres, definitivamente no. Pero sí es necesario que se someta a una cirugía ya que sí le está dando síntomas la patología. Bueno, me encanta que hemos respondido muchísimas de las preguntas que nos han enviado Tami, pero se nos quedó y nos queda poquito tiempo, pero más o menos descríbenos en cuánto tiempo dura la cirugía que se hace, el tratamiento quirúrgico. Bueno, cuando estamos hablando de una cirugía para el cáncer de vesícula, se tiene que quitar la vesícula, se tiene que quitar una porción del hígado alrededor de la vesícula y además debemos de quitar los ganglios que están a este nivel. Si recordamos, usualmente el cáncer en primer lugar es al que se va, es a los ganglios. Cuando ya quitamos todo esto, ya podemos ver si realmente después va a necesitar otro tipo de tratamiento. La duración de la cirugía puede ser desde dos a cuatro horas, dependiendo de la complejidad. Y qué tanto vamos a resecar va a depender también de qué tan avanzado esté el cáncer. Porque si hay infiltración de vía biliar, esa infiltración... Ay, ya es más complejo. Claro, puede ser un poquito más complejo. Bueno, Tami, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Gracias a ustedes por su sintonía. Los dejo con Osvaldo Ruiz. Y mañana hablaremos de los errores más frecuentes para perder peso. Se quedan en buena compañía. Que Dios bendiga. A pesar que muchos de los factores de riesgo conocidos del cáncer vesicular están fuera de nuestro control, en Salud TV nos preocupamos por tu bienestar. Por ello, hemos preparado las siguientes recomendaciones para minimizar la probabilidad de padecer esta enfermedad. Cuida tu alimentación. Sigue un patrón saludable que incluya una variedad colorida de frutas y verduras, así como granos integrales, y que a su vez limite el consumo de carnes rojas y procesadas, al igual que bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados. Hazte chequeos preventivos. Es muy oportuno realizarse una ecografía abdominal al menos una vez cada tres años, independientemente de si tenemos o no síntomas. Y antes de ese plazo, si se presenta dolor abdominal superior o dorsal, ejercítate. La actividad física es fundamental para asegurar una buena salud y ayuda a prevenir todo tipo de enfermedades, especialmente las cancerígenas. La actividad física es fundamental para asegurar una enfermedad. Finalmente, la actividad física es fundamental para asegurar la salud, la salud importante es fundamental para asegurar la salud de la salud maternidad. Además, puedes editar Это la salud de la salud.